Los demócratas quieren evitar que Trump sea su rival político. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cuestionó los verdaderos motivos detrás del escándalo que envuelve a Donald Trump. AMLO argumenta que todo es una treta para afectar los derechos políticos del expresidente republicano. AMLO señala que es una maniobra política el proceso contra Trump. Asimismo cuestionó la supuesta democracia estadounidense y en defensa de Trump, el mandatario mexicano preguntó ¿por qué no se le permite al pueblo estadounidense que decida? Los detalles a continuación. Andrés Manuel López Obrador demostró sus principios democráticos al defender a Donald Trump de un posible arresto pese a tener grandes diferencias políticas con él. El presidente mexicano aseguró que no permitirá que a nadie le afecten sus derechos políticos. Durante su conferencia matutina, AMLO sostuvo que la posible detención de Trump por un supuesto pago secreto a una estrella de cine adulto para que no hablara sobre un romance entre ellos antes de las elecciones de 2016 se trata de un intento para afectar los derechos políticos del exmandatario republicano. No deberían utilizar asuntos de carácter judicial con propósitos políticos. No puedo permitir que a nadie, ni al México ni al extranjero, le afecten sus derechos políticos. Lo considero una injusticia, pero además un atentado a la democracia, dijo AMLO. Según manifestó el líder de la 4T, estas acusaciones que se vierten sobre Trump tienen un trasfondo político. Si detienen al expresidente Donald Trump es para que no pueda participar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, argumentó AMLO. El pasado fin de semana, Trump anunció que su arresto era inminente y emitió un llamado a sus seguidores a protestar en momentos en que un jurado de instrucción en Nueva York investiga el presunto pago hecho a una mujer que asegura haber mantenido encuentros sexuales con el expresidente para comprar su silencio. El gobernante mexicano recordó que él también enfrentó en el pasado la fabricación de un delito porque no querían que fuera candidato. AMLO sufrió un desafuero cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal en 2004 y 2005. El gobierno del entonces presidente Vicente Fox pidió quitarle su inmunidad política para el presunto caso de una expropiación ilegal de un terreno. Porque si se tiene un rival, un contrincante, un adversario, hay que ganarle en buena lid y que sea el pueblo el que decida, no la élite económica o política de un país, la llamada sociedad política con sus aparatos burocráticos, reiteró Obrador. Eso es completamente antidemocrático porque no se le permite al pueblo que decida, pero todo esto lo digo en plan de amigos, comentó en su conferencia que se realizó en el sureño estado de Oaxaca. Trump ha denunciado una caza de brujas y acusó a su sucesor Joe Biden de estar implicado en la investigación en su contra por parte de la Fiscalía de Manhattan, que ha durado cerca de cinco años. Biden quiere fingir que no tiene nada que ver con el asalto a la democracia de la Fiscalía de Manhattan cuando, de hecho, ha llenado la oficina del fiscal con gente del Departamento de Injusticia, así dijo Trump en su red social Truth Social. Trump alegó que un alto cargo del Departamento de Justicia de Washington en referencia al fiscal demócrata Elvin Bragg es quien está dirigiendo la caza de brujas contra él, recibiendo órdenes desde la capital. Por su parte, uno de los portavoces de la Casa Blanca, John Kirby, sostuvo que aunque no es consciente de que haya habido amenazas a la seguridad relacionadas con el llamamiento de Trump, las autoridades vigilan la organización de eventuales protestas. No es la primera vez que AMLO defiende al expresidente republicano. El mandatario mexicano en su momento hizo una crítica a la empresa fundada por Jack Dorsey, Twitter, al considerar que la suspensión de la cuenta de Trump se trató de un acto de censura. La crítica del presidente mexicano surgió luego de que Twitter y Facebook suspendieran las cuentas del magnate republicano tras los incidentes en el Capitolio estadounidense después de haber perdido su reelección. «Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto. No me gusta la censura. No me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face. No estoy de acuerdo con eso. No acepto eso», dijo el mandatario mexicano. En esa ocasión, López Obrador repitió su discurso a favor de las redes sociales como fuente de información ciudadana en contraposición de los medios convencionales, a los que consideró de, históricamente, han estado sometidos por parte de los gobiernos y otros poderes fácticos e ironizó contra Twitter como un tribunal de hace 500 años. Mientras tanto, en México, el jefe del Ejecutivo Federal respondió a los críticos de su declaración que aseguraron que el mexicano no conoce la Constitución o lo que establecen las leyes de Estados Unidos y que allá, aunque esté alguien juzgado, no pierde sus derechos políticos. Y el encarcelamiento y la campaña de desprestigio que viene aparejada con una acción judicial de ese tipo, cuestionó el presidente mexicano, asegurando que muchas de las investigaciones contra Trump tiene un tinte más político que judicial. Lo sorprendente de las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador es que siempre ha criticado a políticos del Partido Republicano. A otros, como el expresidente Donald Trump, les ha manifestado su apoyo. Para Obrador, el Country Reports on Human Rights Practice 2022, el cual da a conocer a México como un país en donde priva la impunidad y abuso de los derechos humanos, es solo una cortina de humo mediática. En su crítica, el mandatario mexicano expresó que ya es tiempo que los políticos estadounidenses dejen de echarle la culpa a México de lo que se les ocurra cada vez que tienen elecciones en puerta. Sale la politiquería a echarnos la culpa porque se pelean allá en lo electoral y se les hace fácil decir México viola derechos humanos y se oyen voces diciendo México nos está invadiendo con fentanilo. Se pasan, no es serio, expresó Hamlo. No cabe duda que como el republicano con más peso electoral, Donald Trump es el dolor de cabeza de los demócratas, los cuales ven en la acusación del expresidente como la oportunidad de oro para sacar del juego al partido republicano. López Obrador ha desenmascarado y dejado en evidencia la treta demócrata. Además, con la defensa a los procesos democráticos, Hamlo desenmascara la falsa democracia existente en la potencia del norte. También en Washington se hacen conspiraciones. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande